Bueno, en general lo que se ve de las recrías, no están mostrando lo que tendrían que mostrar de acuerdo a la situación de las pasturas. Hay muchas pasturas, mucho pasto en general, mucha altura de pasto. En este último mes de febrero, hablando sobre todo en la zona norte, con pasturas un poco más sazonadas, se las vio, no tengo datos precisos de cuánto, pero se vio que el ganado empezaba a tener mejor estado, más pelechado, mejor desarrollo, cosa que no se había visto hasta ahora. Se tienen algunos datos de ganancias de peso del orden de 300, 400 gramos en plena primavera pasada y en el verano similares, a pesar de la situación de las pasturas como estaban, cosa que se esperaba que pudieran ser mayores. El tema sanitario, o sea, de gasto intestinal y de lombrices está a la orden del día, es un problema bastante importante. El tema de bicheras también es un tema que está complicando bastante todo el sistema. La recomendación es en las hembras pesar y en base a eso tomar decisiones. Nosotros en el proyecto de recría de hembras sacamos datos bien interesantes con respecto a eso. Los 15 productores que nosotros monitoreamos, la mayor parte de ellos, tenían parámetros de llegar a fines del otoño previo al entore con pesos entre 250 y hasta 300 kilos. Y bueno, eso es un parámetro bien concreto para manejarse, cosa de decir, bueno, a ver, ¿dónde estoy parado hoy? ¿Cuánto pesan las vaquillonas hoy? ¿Y cuánto me falta para llegar a ese 250 como mínimo o más de eso? Entonces, en base a eso tomar decisiones y ubicarlas, ese tipo de categorías, sobre todo en aquellos potreros que estén más bajos, no en algún potrero que esté pasado de pastura, porque evidentemente ese ganador lo va a sufrir. Y bueno, entonces en base a eso tomar las decisiones para poder llegar antes del invierno con esos pesos que estábamos diciendo y después no tener problemas cuando se vayan a entorar más adelante. Las suplementaciones que se pueden llegar a organizar en estos momentos pueden ser suplementaciones más bien proteicas, sales proteinadas, algún núcleo proteico de ese estilo que ayude a justamente esas pasturas que están con baja calidad a mejorarle el porcentaje proteico que pueda tener la dieta en general. Recordemos que esta categoría son animales que requieren proteína, estamos hablando del orden de 15, 16% de proteína de requerimientos y las pasturas hoy pueden estar con deficiencias proteicas bastante importantes, cosa que alguna suplementación puede ser de ese estilo, pensando en proteínas, puede ser potenciar el sistema. ¡Gracias!